¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La importancia de tener un seguro de vida. Mucha gente no sabe ni en qué te protege, para qué sirve, es funcional, es caro, no es caro. Y por ello hoy me gustaría platicarte qué consta un seguro de vida, con cuándo lo puedes contratar, pero sobre todo las grandes ventajas que puedes obtener. Me gustaría pasarte un pequeño video que a mí me gusta mucho, que diseñé para todos ustedes, porque muchas veces creemos que pues todo lo entendemos mejor si lo vemos dibujado. Me gustaría compartirte este video de qué es un seguro de vida. ¡Corre video! ¡Suscríbete al canal! La pérdida de una persona querida siempre supone un duro golpe. La vida, sin embargo, continúa y con ello los gastos y las necesidades económicas que no entienden de situaciones personales. El seguro de vida trata de minimizar el problema inmediato que se produce con esta pérdida, pagando mes a mes una cantidad mucho menor de lo que habitualmente se piensa. Aseguras un importante capital con el que tu familia, en caso de tu fallecimiento o tú en caso de invalidez, pueden contar para hacer frente a la reducción de ingresos y que les dará tiempo para adaptarse a la nueva situación. ¿A qué situación se enfrentará tu familia si algún día haces falta? ¿Mantendrá su actual nivel económico? ¿Podrán hacer frente a las deudas como hipoteca o gastos futuros, como los estudios de tus hijos? ¿Un viaje para aprender idiomas? ¿O su boda? Cada etapa de la vida te aporta razones para plantearte en qué situación quedarías tú o tu familia ante un imprevisto. Contar con la tranquilidad de un futuro garantizado para tu familia es la mejor de las razones. Un seguro de vida es mucho más que una cuota. Es una protección económica para garantizar la calidad de vida de tu familia. Piénsalo, ¿qué cuesta más? ¿Tener un seguro de vida o no tenerlo? ¿Qué te pareció este video? Déjame hacerte algunas preguntas que a mí me hicieron reflexionar en su momento. Alguna vez la primera pregunta que me hicieron fue, Julieta, si tú tuvieras una máquina que hiciera dinero, ¿la asegurarías? Te prometo que me quedé viendo a la persona como diciendo, ¿me estás preguntando en serio? Claro, mi respuesta es, por supuesto que la aseguraría. Si es una máquina que me va a generar dinero, me va a dar dinero. No, claro que la aseguraría. Creo que es una pregunta un poco tonta. Y hasta en mi mente pasó. Estoy segura que si esa máquina vale 100 mil pesos, hasta la aseguraría por un millón de pesos. Porque no quisiera que le pasara algo. Y fue cuando la persona me dijo, ¿y por qué si eres tú la persona que lleva el dinero a su casa? No busca un seguro de vida. Un seguro que le dé la garantía que en caso de que falte, tu familia va a estar protegida. Fue cuando realmente me hizo pensar, porque en efecto, mi carro estaba asegurado, mi familia tienen asegurada la casa donde vivíamos. Y yo dije, tienen toda la razón. ¿Por qué aseguramos todas nuestras propiedades, nuestros bienes? Algunos porque son ley incluso. Pero, ¿por qué no aseguramos nuestras vidas cuando somos nosotros quienes llevamos el dinero a casa? Sí, puede ser que tú lleves el dinero a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. O que incluso vivas solo. Hoy muchos jóvenes buscamos la independencia. Buscamos hacer nuestra propia vida. Pero pocas veces empezamos a planear nuestro patrimonio. Como viste en el video, la importancia de tener un seguro de vida depende que tu familia pueda seguir pagando los gastos. Los gastos que se consumen día a día. La luz, la renta, el agua, el súper, la escuela de los hijos, si es que hay hijos. ¿Qué pasaría si tú faltaras? La pregunta que le hago a todos mis clientes es, ¿hoy la economía mexicana depende de papá y mamá? ¿Hoy las casas se mantienen del ingreso de papá y mamá? Si cuando llega a suceder que alguien llegue a faltar, la otra persona se ven problemas. Sí, ponte a pensar tú ahorita. ¿Qué pasaría en tu casa, cada quien sabe sus condiciones, si tú faltaras? No sé, quizá vivas con tus padres, o vivas con tus hijos, o vivas solo con tu esposo. ¿Qué pasaría con ellos si tú ya no pudieras llevar ese ingreso porque fallecieras? ¿Qué pasaría de ellos si no tuvieran el dinero suficiente incluso para enterrarte? Para darte el último adiós. ¿Te gustaría ver sufrir a tu familia pidiendo dinero para poder al menos enterrarte, o para sobrellevar la pérdida de tu vida? Y un seguro de vida no solo te cubre en fallecimiento. Los seguros de vida que yo ofrezco vienen con beneficios adicionales, donde puedes estar protegido por una muerte accidental, donde tienes una doble indemnización. Puedes estar protegido en caso de una invalidez. Puedes estar protegido en caso de pérdida de órganos. Tristemente he de decirte que ya conozco personas que han perdido sus piernas en algún accidente y que en automático les da una invalidez. Y han estado protegidos por lo menos por un millón de pesos. Cuando realmente lo que pagaron en esa póliza no fueron ni 20 o 30 mil pesos al año. Y con muchísimos beneficios. Beneficios sobre todo importantes. Ojo con los seguros de vida que únicamente pagas año con año y que no tienes ningún reembolso. Yo te puedo ofrecer seguros de vida que vas ahorrando tu dinero. Es decir, no pierdes tu dinero, sino que es como una caja de ahorro y funciona como un seguro de vida. Hoy en los bancos, supermercados, en muchos lugares ya te tratan de vender seguros de vida que pagas año con año. Y si tú no falleces, pues obviamente perdiste tu dinero. No pasó nada. No te devuelve nada. Conmigo no. Atrévete a buscarme, a llamarme. Búscame en mi página web www.julietasamora.com Haz una cita. O mándame un mensaje. Ahí vas a encontrar mi celular. En donde yo te podré asesorar para que conozcas cuál es el mejor seguro de vida que se adecua a tus necesidades. Cada quien tiene necesidades diferentes. Hay familias que tienen hijos. Hay familias que solo ayudan a sus padres. O hay familias que solo ayudan a sus abuelos. Créeme que te voy a ayudar a encontrar el seguro de vida que se adecua a tus necesidades. Con costos muy bajos. Desde mil, dos mil pesos mensuales. No es cierto que hoy mil o dos mil pesos al mes los gastamos en gastos hormiga que no nos dejan un fruto. Se nos van en botellas de agua, quizás cervezas, quizás cigarros si es que fumas. O quizás nada más en una ida al parque. Que sea un helado, que sea un pan, que sea un refresco, un café. Suma lo que gastas al mes en esos gastos hormiga. Te aseguro que gastas cuatro veces más que lo que te puede costar un seguro de vida. Sí. Hay estudios de diferentes universidades donde dicen que los mexicanos gastamos de cuatro mil a siete mil pesos en gastos hormiga al mes. Y un seguro de vida te cueste mil, dos mil o quizás tres mil pesos mensuales y asegurarte tú y tu familia. Te invito a que me busques y con mucho gusto te voy a asesorar, pero sobre todo acompañarte de la mano hacia el futuro para que tengas esa estabilidad económica. Un seguro de vida siempre lo he hecho. Es una muestra de amor propio porque cuidas tu vida. Que en caso que tú tengas un accidente, tengas una protección. Pero también aseguras a tu familia que en caso de faltar, ellos van a tener el dinero suficiente para seguir la vida adelante. Las familias que llegan a perder un ser querido y que aportan en casa, tardan siete años en estabilizarse económicamente nuevamente. Siete años. ¿Sabes lo que son siete años que tu familia esté padeciendo en encontrar otra vez la estabilidad económica por no tener un seguro de vida? Tristemente hay una noticia en Publimetro que la puedes buscar y también está en mi página web donde nos dicen que el 97 por ciento de la gente que ha fallecido por COVID, que creo que hemos superado los 200 mil muertes, no tenía un seguro de vida, no dejó asegurada a sus familias. Y todavía más triste la noticia porque nos mencionan que muchos de ellos tenían un seguro de vida a través de sus trabajos. Pero al momento en que inició la pandemia, como ustedes saben, muchas personas perdieron el trabajo y con ello perdieron esa prestación. Qué triste que por dejar un empleo por tema de una pandemia no tuviste un beneficio que creías haber tenido toda la vida. Por ello no te confíes, no te confíes en el seguro de vida que te da tu empresa, ten tu propio seguro de vida. Que pase lo que pase en donde tú estés trabajando, que si te quitan la prestación, que si pierdes el trabajo o te cambias de trabajo, tú estés seguro que tú y tu familia tienen una protección. De verdad, te invito a que me busques, haz una cita en mi página web www.julietasamora.com y ahí puedes agendar una reunión tú y yo, una hora totalmente gratis, podemos hacer un check-up o podemos analizar tus necesidades. Me gusta analizar las necesidades de cada uno de mis clientes y en base a eso ofrecerles el mejor producto que se acomode a tus necesidades. Espero que toda esta información te haya servido y yo sé que esta plática de 20 minutos es muy pequeña porque puedes tener muchas dudas. Créeme que no te voy a cobrar por aclararte ninguna de tus dudas. Búscame, contáctame, ya sea también en Altavoz Live, escríbeme abajo de este video, voy a estar revisando los videos y si veo alguna pregunta te voy a contestar y si no, ve directo a mi página y ahí me podrás escribir Whatsapp, mensajes o incluso agendar una reunión conmigo. Créeme que van a ser los 30 minutos mejor invertidos de tu vida. ¿Por qué? Porque si algo es cierto en esta vida es que todos vamos a fallecer en algún momento. Es lo más seguro en esta vida. Lo más importante es que tú estés preparado y dejes a tu familia protegida en caso que eso suceda. Soy Julieta Zamora, fue un gusto volverlos a acompañar hoy jueves, siete y media. Por favor, sígueme todos los jueves, siete y media. Te invito a que la próxima semana va a ser un tema mucho más importante. ¿Qué tipo de pensión me corresponde y a qué tengo derecho? Y sobre todo, ¿cómo puedo empezar a planear ya mi retiro? No es cierto que todos nos ponemos en mente, ya me quiero retirar, ya quiero estar jubilado, ya quiero estar pensionado. Muchos jóvenes me dicen, ya quiero estar pensionado o ya quiero planear mi retiro. No te pierdas la charla de la próxima semana, va a estar súper interesante. Pero por favor, no dejes en saco roto. Busca una cita conmigo y te asesoraré a encontrar el seguro de vida que se adecua a tus necesidades. O el plan de ahorro con un seguro de vida que se adecua a tus necesidades. Te agradezco mucho el haberme acompañado una vez más aquí en Altavoz Live. Saludo a todos los radioescuchas presentes y por favor, cualquier duda, contáctame. Les mando un fuerte y caluroso abrazo. Bonita noche. En este espacio, te diremos el verdadero valor del dinero en tu vida, para romper paradigmas y empezar a mejorar tus finanzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!